Bienvenidos a Off Tops, hoy presentamos los 6 grupos del virus por el que estamos en pandemia, número 1, COVID, similar a la gripe sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho, sin fiebre. Número 2, COVID, similar a la gripe con fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, fiebre, pérdida de apetito. Número 3, COVID, gastrointestinal, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, diarrea, dolor de garganta, dolor en el pecho, no tos. Número 4, COVID, nivel 1 severo, con fatiga, dolor de cabeza, pérdida del olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho, fatiga. Número 5, COVID, nivel severo 2, con confusión, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor en el pecho, fatiga, confusión, dolor muscular. Número 6, COVID nivel 3 graves, con dolor abdominal y respiratorio, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida de apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor en el pecho, fatiga, confusión, dolor muscular, falta de aliento, diarrea, dolor abdominal. Gracias por quedarte hasta el final de vídeo, digan en los comentarios que tops quieren cada.